bueno vamos a ver bueno esta pelea va a dar para larga me parece porque estamos contra ya la gobernante del hielo casi completa si no me equivoco algo que me gusta de esta me que tiene bastante movilidad yo creo que quizá la gente lo sabe pero es muy rápida en cuanto a la evasión hay otros personajes que usas y bueno son un poquito más difícil de usar por la prisión pero esta me es bastante flexible debo decir ataca rápido, tiene buen combo y esquiva bastante rápido su VLC movimiento también es muy bueno pero bueno vamos al punto con lo que pasó antes ok los gobernantes empezaron mientras peleaban entre ellos el lugar empezó a caerse a pedazos oh le gano a ver planazo padre bueno antes de decir yo creo que supongo que definitivamente la única manera de solucionar esto es con la muerte de Ana la gobernante del hielo porque de otra forma no creo que se solucione este ojo digo yo puede ser que enseguida me equivoque ganamos May lentamente se acercó a la gobernante que estaba derrotada en el suelo ahora tengo que esperar que Raven vuelva pero hasta eso se va a recuperar y ahora que una sensación de fatiga recorrió por todos recorrió todo su cuerpo de repente sintió sus extremidades muy pesadas gravedad estaba siendo afectada por la gravedad pero pero en serio ah lo las se elevaron ¿Qué? ¿Qué? Aún sigo sin entender Por qué el bugo sigue protegiendo a Ana Después de lo que pasó Ojo, no voy a decir nada más Vamos a esperar hasta el final Pero, increíble Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando Porque al parecer se fusionaron y abrieron Una especie de portal o algo Ok, tengo que dejar el... Tengo que dejar el lugar Antes de que se acabe el tiempo Para, es necesario que pierden Están adentro del lugar Crearon como un... Su propio espacio, si no me equivoco Corríganme si me equivoco Pero al parecer crearon como su propio espacio Dentro de ese portal o algo así Acá aún se mantiene cuerda Se puede ver por la cara supongo Bueno, dice Ese día yo perdí todo lo que me mantenía con vida No sé qué es lo que debería haber hecho Todo se sintió irrelevante Y se sintió como si todo se alejara de mí Decidí ir por un camino de autodestrucción Sí, está bien Oh... Dice que... En ese camino lo único que pudo sentir era desesperación Pero... Cuando conoció a Ana Se convirtió en lo último que... En lo cual... Podría vivir Su última razón de vivir Y ahora que se reencontraron Tuvo ese pequeño deseo de... Empezar nuevamente juntos Así que estudié todo lo del Honkai El Shigsaw Y todo lo que estuviera relacionado contigo Busqué una oportunidad para encontrarte Bueno, resumiendo Esto es la vida del búho Así de simple Bueno, supongo que... Es bastante obvio Pero definitivamente esto termina con la muerte de los dos Porque Ana Ella misma confirmó que ya no puede resistir más al Honkai Así que no hay manera Y el búho, bueno, fue atravesado Y bueno, de alguna manera Aún sigue de pie Pero están las últimas Su cuerpo ya no es humano Y su vida poco a poco está acabándose Es lo mismo que había pasado a Ana Está diciendo Él lo único que quería es... Estar al lado de ella Pero ese simple deseo se volvió imposible Así que daré mi vida por la tuya Le está dando núcleos? Me parece que es eso Son núcleos, ¿no? Por favor, vive por mí también Bueno Eran dos niveles Y otro pequeño diálogo, creo Y yo creo que para el próximo video O dos videos más No estoy seguro Queda sentenciado esto Pero Vamos a darle ¡Oh! ¡Oh! O sea, el búho tenía potencial Para convertirse en gobernante Y lo que leyó fue Ese núcleo Que si era darle como la vida misma Si no me equivoco Está diciendo que Se detectaron señales De otro gobernante A ver Se convirtió en algo enorme Ay, hermano Por el momento ¿Saben qué? Vamos a dejarlo acá Yo no voy a adelantar conclusiones Confírmeme un poquito Ahí qué fue lo que pasó Qué fue lo que el búho le dio Porque la verdad No ubico Supongo que son dos núcleos De alguna manera Y bueno Tomó eso para que No sé La verdad Porque Supongo que esa es la verdadera forma Del gobernante de hielo Entonces eso quiere decir Que Ana ya no Perdió contra el Honkai No hay chance Estoy un poquito confundido En cuanto a ese final Confírmeme Confírmeme en los comentarios Por favor Como siempre La ayuda me viene genial Para confirmar estas cosas Pero nada Por el momento Vamos a dejarlo acá Yo no agrego nada más No es necesario Así que Espero que el video Les haya gustado Y seguramente esto Termine en la muerte De los dos juntos Yo creo que No hay otra salida Nada Espero que el video Les haya gustado chicos Adiós